En la oscuridad, en el naufragio y sin destino, andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa, Palabra de Iluminación, con el Maestro José Briceño. La Palabra de Iluminación Quiero compartir con usted una palabra, una palabra que desde hace tiempo el Señor me la entregó, me la dio. Pero como dice el apóstol Pablo, no me canso de decirte las mismas cosas. Hay algunos que me han escrito y me han dicho, Maestro, es que usted cada vez que sube al púlpito, aunque diga lo mismo, no lo dice igual. Y eso es lo que tiene que ver con la diversidad del Espíritu de Dios en uno. Dices las mismas cosas, pero nunca se dicen iguales. Y yo he tenido, ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama No tan alto como el altísimo, ¿ya? Y dice 2002, lo compré en el 2002, lo leí y hay unas partes que están subrayadas con fechas y todo en qué lugar esa palabra me ministró. Y leyendo parece que nunca hubiese leído ese libro, primera vez que lo estoy leyendo para mí, algo muy, muy, muy. Una de las cosas que me ministró el Señor cuando venía de Maracaibo a Margarita en el vuelo, el piloto dice, estamos a 33 mil pies de altura sobre el nivel del mar. Cuando él dice eso, digo yo, wow, estamos así tan altos, digo yo, ¿no? Y me dice el Señor, ¿sabes algo? ¿Qué? Lo que escuchaste eso es una verdad. Digo, sí, Señor, pero nunca estarás tan alto cuando estés de rodillas ante mi presencia. Ya. Yo volteé al vidrio y empecé a llorar. ¿Por qué? Es algo que la palabra cuando llega, cuando Dios te da una palabra específica y determinante, cambia, cambia. Y después de esa palabra Dios me dio otra. Y escucha esto que te voy a decir, añadir y a darle fuerza a lo que te acabo de expresar. Dime, Señor, hasta ahora tus piernas te han sostenido. Arrodíllate para sostenerte yo. De que tú me hablas, Señor. Quiero más intimidad y quiero más comunión. Porque las cosas que yo voy a hacer, yo estoy trabajando como el comején. Por dentro de la madera, del palo. O cuando el palo caiga, te vas a dar cuenta del trabajo que estoy haciendo contigo. La palabra que he puesto en ti, a nivel internacional, está, va muy mal a la comparación. Pero algo así lo entendí, desde el punto de vista positivo. La palabra que he puesto en ti va a producir como una metástasis en el cuerpo. Donde va a proliferar y va a tomar todo el cuerpo donde nadie se va a poder despojar de ello. Si no, van a tener que escuchar esa palabra. Entonces, estamos trabajando, Pastor, le informo que me llamaron de México. Personalmente al teléfono, canal de televisión. Autorizándome si podían pasar nuestros videos en el canal de televisión. Yo tomé la decisión, Pastor, sin consultar con ustedes y yo, ¿no? Dale, no hay problema, dale. Me dijeron, bueno, gracias. Me enviaron un documento, un documento en el cual tuve que poner algunas claves, algunas firmas, unas cosas, envié. Y ya salimos en el primer programa, ayer a las de seis a siete de la noche en el primer programa. Y estábamos conectados con España, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico. Bueno, viéndonos y empezaron los mensajes a entrar, entrar, entrar. Y ya tenemos una invitación para Monterrey. Ya nos vieron, nos dijeron, Maestro, nosotros necesitamos que ustedes estén con nosotros acá. O sea, creo que Dios está trabajando, Dios está haciendo la obra. Dios está trabajando sin nosotros saber hasta dónde le está llegando. Pablo dijo, yo puedo estar preso, pero a la palabra de Dios no hay quien la detenga. Le voy a dar la página, Pastor, para que usted se meta en esa página y usted vea cómo Dios está trabajando con lo que estamos haciendo aunado en nuestro ministerio. A veces creemos, no sé si a usted le ha pasado, creemos que Dios no está haciendo nada. Creemos que estamos como en el anonimato y resulta que Dios está trabajando. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, según Mateos 4, 1, 10. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador calificativo que se le da allí. Y le digo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está el texto, en el griego no dice escrito está, en el griego dice, así lo estableció mi padre. No solo de pan vivirá, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le digo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, me tiraste la palabra. Bueno, te voy a lanzar palabra. Eso tiene que ver con la reciprocidad de la tentación. ¿Cómo Satanás trabaja en el principio de reciprocidad? Escrito está, a su sangre le mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pieza en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también, me estás lanzando la palabra, pues yo te voy a lanzar la palabra. No tentarás al Señor tu Dios, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Yo quiero tocar o tratar un puntito que de lo que usted va a escuchar hoy y de eso que usted va a escuchar lo va a tomar, lo va a comer, se lo va a digerir, se va a alimentar de eso y usted lo va a vivir. Porque de nada estamos haciendo, señores, no estamos haciendo nada, con estar transmitiendo una palabra y que usted escuche una verdad y que esa verdad lo saque usted de la ignorancia y usted trate de vivir siendo esclavo conociendo la verdad. O sea, el que nosotros no conozcamos la verdad, hasta cierto punto las misericordias no nos alcanzan, pero no van a haber misericordia que nos alcancen conociendo la verdad. O sea, una sola cosa te queda de hoy en adelante, caminar en lo que tú vas a escuchar hoy. Porque si lo que vas a escuchar hoy tú no lo vas a vivir, yo te voy a dar cinco segundos para que salgas de acá. Porque en vez de bendecir tu vida con lo que voy a administrar, te voy a maldecir la vida. Y eso no es ni lo que Dios quiere, ni lo que yo quiero, ni lo que el pastor quiere. Nosotros queremos presentarte una verdad con el fin de que la tomes, la vivas, la creas, la confieses, la actúes, la camines y la transmitas a otro y la puedas enseñar a otro. En cuanto a la tentación, quiero hablar acerca de lo que es el tentador y la tentación, un tema que vamos a desarrollar por lo menos en cuatro horas, cuatro días o cuatro veces que me toque ministrar acá. Quiero hablar la diferencia, una diferencia, porque en cuanto a la tentación en relación a la iglesia y la tentación en relación a Jesús, hay lo que nosotros llamamos denominador común. Pero hay mucha diferencia también. Entonces, yo quiero presentarle a usted por lo menos la primera diferencia y después más adelante desarrollamos lo que llaman los denominadores comunes que hay en ambas tentaciones, pero que hay diferencia. Primero, la tentación, oiga esto, la tentación de esto, de lo que usted hoy, de lo que usted hoy pueda escuchar, depende el éxito que usted tenga más adelante en el área de la tentación cuando venga de parte del diablo a usted. La tentación en cuanto a Jesús lleva un objetivo. De una cosa estoy claro y estoy seguro. Usted tiene que aprender a conocer al diablo. Usted tiene que aprender a conocer a su enemigo. Pobre de aquel soldado que no conozca a su enemigo. Yo un día decía en una congregación, ¿cuántos quieren conocer acá a Cristo? ¿Cuántos quieren conocer más a Cristo? ¡Amén! La iglesia dijo, ¡Amén! ¡Gloria a Dios Santo! ¡Oh Dios mío! ¡Sí, queremos conocer a los maestros! ¿Cuántos quieren conocer al diablo? Nadie dijo nada. Yo de mi parte lo quiero conocer bien. Pablo dijo, no ignoremos sus maquinaciones. Y el no conocer a Satanás es entrar en un mundo de ignorancia y la ignorancia es un elemento de cooperación que Satanás puede usar como arma para destruir la iglesia, para destruir tu hogar, para destruir tu finanza, para destruir tu familia, para destruir tu empresa, para destruirte a ti como persona, para llevar a tierra tu ministerio, la ignorancia. Y Satanás, estoy seguro de esto, todas las cosas que Satanás hace en contra de la iglesia o del reino de Dios, y las que hizo, porque ya no va a hacer más nada en contra de Jesús, y las que hizo en contra de Jesús tienen un objetivo. Satanás es un ser, oído, que tiene visión, propósitos. Satanás, calcula bien las cosas, planifica, y Pablo lo enseña. Es certero. Satanás no es un ser que tira golpes al aire. Satanás, Satanás, Satanás no es un ser que dispara el arma como para espantar la presa. Él puede ser que te presente tentaciones que aparentemente son inofensivas, y que aparentemente ha salido ileso de todas ellas. Pero él lo que te está es cebando, gracias, pastor, cebando. Poniéndote grano sobre grano, grano sobre grano, grano sobre grano, y nosotros que vivimos una vida desconcertada, desubicada, una vida no entendiendo el propósito de Dios en nosotros, en nuestras vidas, como súbditos del reino, de la luz, pues estamos como la gallina, o el pocho, picoteando el grano sin mirar al frente, solamente el grano. Y Satanás está como presentándote pequeñas e inofensivas tentaciones, hasta llevarte a la más decisiva de todas, donde te va a dar el golpe certero, porque Satanás como tentador es la palabra que utiliza Pablo, lo utiliza como depredador, devorador, violento, mata, hurta, destruye, acaba. Ni siquiera tienes una idea de lo que Satanás te odia. Una de las causas por las cuales Satanás te odia, es porque tú estás sentado en el lugar que él siempre quiso. Él, con todos los esfuerzos que hizo, no pudo estar sentado allí, y yo sin hacer nada, solamente por creer en Jesucristo, Jesucristo me sentó a mí a su diestra, alabáselo al hombre, Señor, me sentó a la diestra del Padre. Y el objetivo, óigame, el objetivo de Satanás, tentar a Jesús, es, oído, oído, para acabar con el reino. En la tierra. Estamos hablando desde el punto de vista cosmogónico, o cosmología, no cosmogonía. El objetivo de Satanás, es, tentar a Jesús, con la finalidad de destruir la posibilidad de que Dios establezca su reino en la tierra. Ese es el objetivo. No hay más. Jesús peca, si Jesús hubiese fallado, que tenía la posibilidad de hacerlo. Se podía dar la posibilidad de hacerlo. Porque una de las cosas que usted tiene que analizar en cuanto a la tentación de Jesús, y la tentación a nosotros como creyentes, es que Jesús tenía todas las desventajas que nosotros no tenemos. Jesús tenía todas las posibilidades, aún más, tenía más posibilidades, que después le digo por qué, maestro, por qué, después le digo por qué. Jesús tenía más posibilidades de fallar que nosotros. Por las condiciones. Por los derechos que Satanás tenía como tentador para venir a tentar al postre de Adán, al teantropus, al Dios hombre. Que el mismo derecho que tenía el diablo de tentar a Adán, tenía de tentar a Jesús. Jesús tenía que pasar por un estado probatorio. Y tenía Jesús, óyame, menos recursos que lo que nosotros tenemos para resistir la tentación. Y con todo y que nosotros tenemos mayores recursos que los que Él tuvo, y Él tuvo menos, Él pudo resistir, Él pudo soportar, y nosotros a cada momento estamos cayendo en esto. Y tenemos como un juego con el asunto. Entonces, el objetivo del diablo tentar a Jesús es es restarle o cercenarle a Dios la posibilidad de establecer su reino en la tierra. Ahora, mire esto que viene. Mire esto que viene. La diferencia. Oiga lo que viene ahora. Presta atención, señores. Presta atención. La diferencia. Que ahí está la diferencia. Hay denominadores comunes, pero en esto tenemos una diferencia. Y la diferencia en cuanto a la tentación de Satanás en relación a la iglesia no es para tratar de acabar con el establecimiento del reino en la tierra porque ya Satanás no puede hacer eso. Satanás sabe que ya él no puede restarle a Dios la posibilidad de establecer su reino en la tierra porque ya se libró una guerra. Por eso es que el término guerra y batalla son totalmente diferentes. Guerra es un conflicto entre dos reinos que es decisivo y determinante. Ya se decidió un ganador y un perdedor. ¿Quién ganó Cristo? ¿Quién perdió al diablo? Punto. Batalla, que es donde la iglesia está inmerso, batalla, que es donde la iglesia está inmerso, es un conflicto entre los dos reinos porque no es decisivo ni determinante. Porque ya se decidió y se determinó un ganador y un perdedor en la guerra y ya se le libró Cristo, ese conflicto lo libró Cristo. Quiere decir entonces que la guerra fue tan determinante que aun cuando el diablo me gane mil batallas yo sigo estando en victoria. Desde el punto de vista posicional. Óigame, desde el punto de vista posicional, mi posición no me la quita nadie, mi posición no me la quita ni que yo pierda mil batallas. Yo sigo siendo hijo de Dios, sigo teniendo poder, sigo teniendo autoridad, sigo teniendo señorío, sigo estando sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Pero posesionalmente pierdo la posibilidad de que Dios pueda hacer en mí una realidad, sus bendiciones, posesionalmente hablando de lo que en la posición yo soy y tengo. Indica, indica que el objetivo de Satanás tentar al creyente no es restarle a Dios la posibilidad de que establezca el reino, pero si viene con la posibilidad de restarle a Dios la posibilidad de que avance en el reino. Dios tiene todos los derechos y todos los derechos y nadie le quita a Dios los derechos de establecer su reino, pero es a través de la iglesia que lo va a hacer. Ahora, ahora, mírese así usted mismo, ¿quién eres tú para que Dios haya confiado en ti su reino? ¡Uh! porque a ustedes se les ha dado los beneficios del reino. Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y los doctos de los grandes, Señor, y se les revelaste a los niños. Cosas que, cosas que los judíos, los hebreos, en parte, creo que, estamos hablando de un 80, pastor, no sé, no han entendido esto todavía porque todavía están esperando al Mesías. Hay un grupo que sí, que ya entendió que el Mesías vino, hay un grupo que ha sido convertido en el Evangelio, que forman parte de la iglesia, eso estamos claros. Pero ni siquiera a ellos Dios les confió, el reino, a la iglesia, en su totalidad, en parte, pero no en su totalidad, a la iglesia. Dios te confió, el reino a ti. Pero Satanás siempre va a venir con dos cosas. Uno con lo que llaman tentación. Que vienen siendo ofertas que en la tentación Satanás opera desde el punto de vista pasivo. Y otra cosa es cuando Satanás trata de detenerte en el ataque, cuando te ataca agresivamente, que no tiene nada que ver con tentación, sino tiene que ver con ataques. Que son dos cosas diferentes. atentó en contra de la vida de Jesús. Puede Satanás atentar, oído, puede Satanás atentar en contra de tu vida, de tu finanza, de tu hogar, de tu esposa, de tus hijos, de tu empresa. Pastor lo acaba de decir, atentó en contra de Pablo varias veces. Dice la Biblia que Jesús no quiso ir a un sitio porque lo estaban esperando para apedrearlo. Y se desvió y se fue a otro lugar. ahora con qué fin él viene. Dios sabe, Satanás sabe, oye, Satanás sabe, ese desgraciado sabe que tú eres oro. Ese animal sabe que tú eres oro en polvo en las manos de Dios. Dígame, amén, 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 amén. Satanás no sabe. Satanás sabe que de ti depende, de ti depende el que Dios establezca su reino en la tierra, de ti depende. Jesús dijo, yo soy la qué, la luz de qué, del mundo. Eso es una verdad pero también es una mentira. Uh, uh, yo le demuestro a usted por la Biblia que Jesús no era la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y ya un desarrollo del asunto y más adelante Jesús dijo, pero luz soy del mundo mientras esté en el mundo. Usted es una luz del mundo ahora. Gracias por el aplauso. Nosotros somos la luz del mundo, nosotros. Y nunca, y la sal de la tierra, y nunca usted se le olvide esta verdad. Nunca se le olvide esta verdad que le voy a transmitir ahora. Todas las ofertas que Satanás te presenta, todas las ofertas que Satanás te presenta, miren el nivel de gloria a la que Dios te quiere llevar. Cuando el diablo le dice a Jesús, mira todos estos reinos que si tú me adoras postrado, yo te los entrego. Jesús dijo, si este animal me está entregando todos los reinos, ¿cómo será lo que Dios me quiere entregar a mí? ¡Jajaja! ¡Ey, es bruto! Satanás nos está dando a nosotros, nos está dando a nosotros, señores, a entender el lugar que Dios nos quiere llevar. y lo otro, lo segundo que quiero que te lleves en tu espíritu, que se te olvide todo lo que voy a predicar, que todos los ataques, agresivamente hablando, que vengan en contra de ti, miden en la unción que te estás moviendo y en la unción que te moverás mañana. ¡Uh, uh, uh! Porque Satanás no ataca a gentes pasivas, ataca a gentes activas. Satanás ataca a gentes que se comprometen con el reino de la luz y que estén afectando el reino de las tinieblas. Varias veces lo hemos dicho, el pastor Andrés y mi persona y algunos que han predicado que lo han aprendido de nosotros como de este lo decimos, que Satanás no tiene, que Dios no tiene problemas con el perdón de tu pecado. Cristo pagó un precio por los pecados que cometiste ayer, por los pecados que cometiste hoy, por los pecados que vas a cometer mañana. Aún los pecados de mañana ya están pagos en la cruz del Calvario. entonces indica que Dios no tiene problemas con tu perdón pero si tiene problemas con el propósito que Él quiere desarrollar en ti y que el que Dios no pueda desarrollar en ti su propósito afecta su reino en cuanto al establecimiento en la tierra. me dijo Dios en el avión Maracaibo Margarita por la mar me dijo las cimas más altas los cerros más altos los collados los montes más altos que el mundo las circunstancias y el diablo te ofrecen siempre serán bajos fondos en comparación a la altura a la que yo te quiero llevar. Nunca estarás tan alto ante mi presencia que cuando estés de rodillas quebrantado sumiso a mi voluntad. Satanás sabe lo que yo tengo contigo Satanás sabe lo que Dios tiene contigo y estamos como como jugando con el pecado y conozco de hombres hermanos óigame esto óigame esto conozco de hombres bíblicamente hablando señores bíblicamente hablando que el propósito de Dios en su vida se cercenó Dios dejó de cumplir en ellos las cosas para las cuales fueron escogidos para los cuales fueron creados Dios dejó de cumplir en ellos su propósito porque jugaron con el pecado jugaron con el pecado el caso de Sansón usted lo tiene al frente un hombre que fue escogido para acabar con los filisteos fue escogido para eso y jugó con el pecado entró en un jugueteo hasta que llegó un momento en que lo que le venía diciendo Satanás le puso el maíz llevándolo 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 hasta que lo encerró y le dio el golpe el golpe certero hasta el punto oído esto es fuerte lo que voy a decir pero eso llévatelo en tu espíritu señores los filisteos Dios para Dios fue una vergüenza no sé si esto a decirlo así pastor usted corrige el próximo mensaje yo te lo voy a dar para Dios fue una derrota en cuanto al sistema del reino no en cuanto a él salió derrotado a nadie lo derrota pero en cuanto a propósito en cuanto al reino para Dios fue una derrota sabe que fue una vergüenza para Dios ver a un hombre que escogió con grandes propósitos con grandes proyectos con grandes dimensiones atado a dos postres atado a un molino dando vuelta moviéndose pero no avanzando porque eso es lo que el pecado hace el pecado te lleva a moverte dentro de la iglesia pero no te deja avanzar en el reino uno sin visión porque le arrancaron sus ojos sin visión y lo que más me duele de esto es que hay un denominador común entre Sansón y Gentes que entre ellos puedo estar yo podría caer yo y me guardo y me cuido y digo y lo digo como supuesto negado de que Dios me guarde y yo me cuide porque Dios me puede guardar pero si yo no me cuido esto no sirve para nada de que se puede dar la posibilidad en nosotros que se dio en Sansón de dejarse quitar la visión por quien no tenía visión y sabe que es duro dejarse quitar la visión de Dios por quien no tiene visión dejarse arrebatar el reino por quien no entiende lo que es reino dejarse llevar el propósito de Dios en la vida por aquellos que no tienen propósito que lo que son son gentes en la iglesia que delinquen o fuera de la iglesia que ni siquiera tienen relación con la iglesia para nada ni siquiera relación tienen con la iglesia pero así de fácil se llevan el reino que Dios puso en tus manos de fácil así denle un aplauso al señor por favor señores yo siempre le he dicho Dios no tiene panadería se acabó el pan de piquito Dios tiene reino señores la tentación en cuanto a Jesús quiero solamente tocar el tip este para después en otra ocasión dejarlo la tentación en cuanto a Jesús operó como un estado probatorio como dije ahora Jesús tenía desventaja como la que nosotros no tenemos tenemos todas las ventajas como para no caer y Jesús tuvo todas las desventajas como para caer nunca cayó el término tentación que se utilizó en el pasaje que nosotros acabamos de leer es peirazo dos términos aparecen en el griego doquimazo y peirazo ahora hay que entender esto señores lo mío es abrirme para que usted me pueda agarrar y usted pueda conducirse sabiamente en el reino y usted pasa a ser una persona de confianza para Dios aquí lo aquí no importa tanto cuando tú confías en Dios aquí más importa cuánto Dios puede confiar en ti ya lo dije una cosa es la tentación que son ofertas que Satanás te presenta pasivamente hablando otra cosa es el ataque que viene de parte del diablo en una forma agresiva 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 que de pronto eres el hombre más sano de este mundo con grandes proyecciones con canal de televisión con radio con invitaciones internacionales y si se está desarrollando en ti un ministerio tan impresionante de pronto un cáncer te lo diagnosticaron así de la noche a la mañana así tú así tú y es cuando te toca luchar o pelear tu propia batalla que es lo que llama Pablo la batalla de la fe porque yo siempre he creído que la tentación puede ser grande la situación económica difícil puede ser grande la enfermedad puede ser grande la prueba puede ser grande el ataque puede ser grande pero más grande es Dios para resolver todos esos problemas eso lo he creído yo pero hay algo que Dios no va a poder hacer por usted hay algo que Dios no va a poder hacer por usted Dios no va a poder creer por usted usted tiene que creer por usted mismo la fe de él a usted no le sirve él le puede instruir en lo que es fe cómo andar en fe los pasos de la fe la fe y la esperanza la diferencia que hay entre la fe la promesa la bendición una verdad trascendental circunstancial en cuanto a la fe en relación a ella él le puede instruir a usted en eso pero le toca a usted creer ahora él no puede creer por usted entonces me toca a mí pero mira lo que viene mira lo que viene en cuanto en cuanto a la tentación que son ofertas capacidad tengo porque Dios no va a permitir que Satanás me tiente más de lo que yo pueda resistir no lo va a permitir si tú caes si tú caes caíste porque quisiste caer porque capacidad tenías como para no caer porque Dios se va a encargar de que Satanás no te tiente más de lo que tú puedas resistir capacidad tenías para decir no es una cosa ya Dios respondió o sea que que cuando la Biblia dice que Dios no permite tentación más de lo que tú puedes resistir que juntamente con la tentación Dios te ha dado la salida que no ha venido la tentación que sea sobre el malo sobre ti eso tiene que ver con la salida y con la respuesta de Dios que ya Dios te está dando respuestas anticipadas de que tú lo puedes hacer de que puedes triunfar de que puedes ser un hombre de honor que puedes ser un hombre que camine en el código del honor tú lo puedes hacer ya Dios te dio la respuesta en cuanto al ataque también Pablo habla una serie de persecuciones y Pablo dijo por lo cual estoy seguro de que ni la vida ni la muerte ni angla ni principado ni potestad ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada me podrá separar de tu amor porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y vamos para adelante poder tienes quien ocupa quien ocupa el cuarto lugar en el mundo espiritual en cuanto a poder se refiere a la iglesia no hay ser en este mundo que tenga yo no sé como va a caer esto no hay ser en este mundo que tenga tanto poder como la iglesia que tenemos tanto poder que ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder porque usted analiza el poder de Dios de en cuanto a operación operativamente hablando nadie puede sobrepasar el poder de Dios porque nadie puede construir los mundos que Dios hizo nadie puede hacer eso o sea que en cuanto a operación Dios Dios tiene más poder que nosotros nadie puede sobrepasar el poder de Dios pero en cuanto a capacidad desde el punto de vista en cuanto a capacidad desde el punto de vista cuantitativo ni siquiera Dios tiene más poder con nosotros ¿por qué? porque la misma capacidad de poder que está en Dios está en nosotros porque en nosotros está el Espíritu Santo que es Dios alabáselo por el Señor párese en la mañana usted le diga al Señor en la mañana al Señor dame más vida eterna no tengo más para darte toda la vida eterna te la di toda mi vida es tuya dame justicia toda mi justicia es tuya dame más dame más espíritu eso de que hermano ahora mismo voy a poner mi mano sobre ti y vas a recibir una doble porción de poder no hay doble porción de poder doble porción de poder es Espíritu Santo al cuadrado eso no existe señores nadie puede añadir más poder al que tengo todo el poder de Dios está en mí en mí está el Dunamus está el Kratos está el Nisco está el Enarchen no hay nadie que tenga más poder que yo ni siquiera Dios o sea que tú puedes tú puedes ah no quieres no hemos querido yo no puedo decir que usted no sirve para nada yo no puedo decir jamás que no es falta de respeto jamás puedo decir que usted no sirve para nada usted no sirve usted no sirve no no yo no puedo decir eso porque claro que servimos con un potencial con un poder con un dominio con una autoridad con un señorío con una vida con una justicia claro que servimos estamos dotados en Cristo en Cristo estamos completos a mí se me acercó una viejita y me dijo maestro Briseño quiero decirle algo dime viejita yo no tengo a nada yo lo único que tengo es a Dios yo que molle ya lo tenés todo aló el que tiene a Dios lo tiene a todo amén yo no puedo decir que tú no sirves pero sabes que es lo la ironía más grande del caso y la supuesta paranoia del caso es que teniendo gente con un potencial como para servir no quieren servir para nada porque no es que tú no sirves es que no quieras servir no te has ensediado con el reino tú no entiendes el llamado que Dios te ha hecho porque miren lo que viene la agresividad en cuanto al ataque de parte de Satanás va a venir cuando resistes la tentación cuando no haces caso a sus ofertas entonces Satanás dice no me queda otro paso sino ser agresivo con ello pero tenemos el escudo de la fe tenemos la espada del espíritu tenemos al espíritu de nuestra disposición Cristo no nos dejó inerme nos dejó armas nos armó tenemos armas poder dominio autoridad no hay nada que Satanás levanten contra nosotros agresivamente que no podamos y Satanás sabe que el día que no pueda contigo va con tus hijos y Satanás sabe que el día que no pueda con tus hijos va con tu esposa vamos a ver que tan bueno eres tú para creer para tus hijos para tu esposa por eso es que nuestros hijos usted tiene ustedes nosotros y yo me incluyo que estamos afectando el reino porque nos enseñamos con el reino de la luz usted tiene que tener a sus hijos y a sus espositas bien evangelizadas aló bien orientadas hacen la verdad de Dios que no solamente nos conformemos con los cultos que muchas veces nuestros hijos acá en la congregación están tan ocupados pastora que no no le prestan atención a nada por las ocupaciones por las mismas ocupaciones que tienen porque en la cabina porque tocan por el piano por el bajo porque terminaron de tocar corrieron para la cámara porque a la cámara para la cabina y es donde yo creo es donde yo creo en el sacerdocio en el hogar en la casa donde te sientas con ellos vamos a hablar vamos a desarrollar un tema acá porque Satanás va a ser agresivo cuando tú eres una persona que resiste la tentación y no le hace casos a sus ofertas porque sabe que mayor es lo que Dios tiene para ti y sabes que Dios te confió el reino y sabes que tú vas a hacer una deshonra para el reino de Dios que no tiene sentido que Dios te sacó del reino de las tinieblas para trasladarte al reino de la luz y tú te mantengas en el reino de las tinieblas eso no tiene sentido entonces viene agresivamente pero mira lo que voy y me voy mira lo que lo voy si termino sea en cuanto a tentación pastora ya Dios nos capacitó amén no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos resistir no viene tentación que sea sobrehumana y juntamente con la tentación Dios me da la salida ya estoy hecho en cuanto a la agresividad me dio la salida nada en este mundo nada no hay ser no hay ser en este mundo que pueda conmigo no hay ser no hay ser no lo hay Katherine Kuhlman dijo que nosotros estamos jugando para el equipo que va ganando y que nunca pierde no hay pero mira lo que viene ahora pero evítate evítate de quebrantar principios porque van a venir a ti consecuencias evítate de quebrantar principios universales que rigen el universo porque van a venir a ti consecuencias que no vienen del diablo pastor oiga esto que no vienen del diablo menos de Dios son circunstancias negativas que van a venir a ti o que pueden venir a ti porque van a estar principios universales y que de y que de cuyas circunstancias negativas Dios no te puede librar y es cuando satanás se va a agarrar de un derecho que él tiene y va a ir ante el tribunal de Dios y se lo va a decir yo tengo derechos que tú me tienes que respetar yo soy caído Cristo me venció Cristo me desarmó pero él me está entregando armas y me está delegando autoridad sobre su vida y sobre ese problema que se te vino por causa de quebrantar principios universales entonces cuando satanás va a venir y va a añadir su agresividad sobre ti y es cuando no vas a poder con él porque estás herido porque tienes un área quebrantada quebrada tulida y es cuando Dios va a mirar a Cristo y Cristo va a mirar al Padre ¿qué hacemos? no podemos hacer nada por él por eso Dios por eso Dios le revela y le ilumina a Pablo y le dice el tal entreguen en el suelo a Satanás para que su cuerpo se pierda y sea destrozado y destruido por el diablo pero que su espíritu se salve el día de la redención nada podemos hacer por él porque pueden venir cosas a ti negativas como producto de quebrantar principios universales que ni Dios ni el diablo tienen que ver con el asunto y de un lugar en el caso es que Dios con todo el poder que tiene y con toda la autoridad que tú tienes y con todo el poder que Dios te ha delegado y el espíritu de Dios que está en ti jamás podrás librarte de esos principios a menos que pidas perdón te apartes entras en las misericordias de Dios y Dios te puede librar de eso de otra forma Dios no puede hacer ¿qué quiero decir? que una cosa es que Dios una cosa es que el diablo te tiente otra cosa es que el diablo te ataca agresivamente y otra cosa es que tú mismo te metas en la zancadilla y te caigas que tú mismo te destruyas por eso el apóstol Pablo dijo que no presentemos nuestros cuerpos como instrumento el término instrumento es opla del griego sabe que significa el término opla que está mal traducido en la casilla de reina el término es arma lo que Pablo quiso decir es no presentes tu cuerpo como un armamento para que Satanás lo use para destruirte a ti mismo presenta tu cuerpo como instrumento y como arma de justicia para destruir y hacer las obras el diablo y establecer el reino de Dios lo duro del caso es que Cristo desarmó al diablo amén y la iglesia le está entregando armas porque con las armas que el diablo trabaja es con las armas que usted le entrega cuídese a Satanás no es bueno ni dejarlo ni meterse en su terreno porque si te metes en su terreno pierdes autoridad sobre él pero si dejas que él se meta en tu terreno te despropia aló te quita los bienes entonces el pastor se me salió no es bueno ni meterse en su terreno ni el que se mete en mío es bueno mantenernos en el terreno de Dios alabado sea en nombre del Señor bendiciones 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 Gracias.